Hola, yo soy María José y estamos en Temperas y Sabores. Hoy no es un video de recetas, hoy es un video para desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad y un venturoso y próspero año nuevo. Espero de verdad que el próximo año se realicen todos vuestros deseos con mucha salud que es lo más importante y que estas Navidades puedan pasarlas en unión familiar, Dios lo permita y si no pueden al menos que sepan que estén todos conscientes que vuestra familia está con salud igual que ustedes. Yo les deseo a todos ustedes lo mismo que deseo para mi familia y para los míos. Mucha salud, mucha paz y mucha alegría y prosperidad. Éxito, mucho éxito en todo. Les deseo de corazón, infinitamente, se los deseo. Gracias por seguir mis recetas, gracias por hacerlas, por estar en mi canal, esperando siempre un nuevo video. Gracias a ustedes, tengo acá la placa de 100 mil, tengo allí atrás la placa de un millón de inscritos, que ya vamos por los tres millones y tantos. Y todo gracias a ustedes. Espero de verdad que estas Navidades sean excelentes aún y cuando tengamos este problema de este virus que nos está azotando, pero no perdamos la esperanza y la fe de que todo va a mejorar y que vamos a seguir adelante, que vamos a salir de esto y vamos a triunfar y vamos a tener prosperidad y salud. Pensar siempre eso y seguiremos adelante, siempre. Les deseo todo lo mejor a todos ustedes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les desea María José. Felicidades.